Bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal. Mi nombre es José Miguel y hoy te tengo 5 trucos de Telegram para que los utilices mejor que nunca. Después de la intro, te los enseño. Brincalo, saltalo, correle, correle, brincalo, saltalo, correle, correle, brincalo, 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 saltalo, 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 correle, 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 correle. Y así mismo, literalmente, yo me siento con WhatsApp y Telegram. Se desató un tema de seguridad y hay que irse para Telegram. Y por eso yo tengo estos 5 trucos que te van a ayudar a usarlos. Super cool. El primer truco es cómo enviar una nota de voz. Es muy sencillo, aunque un poquito diferente a WhatsApp. Para hacer la nota de voz, simplemente le das al microfonito y la deslizas para arriba para usar las manos libres. Simplemente das lo que vas a grabar. Si deseas enviarla, así por before, le das simplemente a la flechita. Si deseas detenerla, le das al cuadrito. Si deseas escucharla, le das a play. Y si deseas borrarla, simplemente le das al zafacón y la nota de voz se va a ir como por arte de magia. El segundo truco es cómo hacer un video en Telegram. Por lo menos a mí me confundió un poquito porque es algo diferente a WhatsApp. Pero créeme, tiene muchísimas funciones interesantes. Te las voy a mostrar. Simplemente le das aquí al clip, eliges la cámara, puedes hacer una fotografía con flash o sin flash, o poner la cámara Celsius como tú desees. La pones en video y simplemente puedes ir haciendo el video correspondiente. Le das al círculo y lo vas a hacer. Le das a pausar el video. Incluso puedes también agregar otro clip o otro video a la grabación sin ningún tipo de inconveniente. Lo único que se va a enviar en dos videos separados, tiene lo pendiente. Simplemente le das a DOM y también aquí abajo, en el cuadrito, puedes voltear la imagen. Puedes voltearla de dimensión. Puedes también cambiarla con los tamaños predeterminados que están en la misma. Y es muy, muy cool. Cuando termines, simplemente le das al cotejo y listo. Puedes incluso con un lápiz, escribirla en todo lo que tú quieres. Borrar. Puedes poner stickers, máscara, fresitas, lo que tú quieres. En este caso, el de... También puedes poner textos. Muy cool. En ese texto lo puedes customizar en todos los colores correspondientes que están acá. Puedes poner offline. Puedes poner la franja y puedes ponerla de manera regular o un poquito más clásica. Simplemente para finalizar, le das a el cotejo y listo. Se va a customizar. También puedes editar los parámetros de los colores en el video de una manera muy fácil. Simplemente le das aquí a las rayitas y puedes cambiar la tonalidad de la piel. Puedes cambiar ese apartado que es básicamente para los colores. El brillo. El contraste. La saturación. El warm. El fade. Que es como que lo clarito que se ve en la fotografía. Los destellos. En fin. Muchísimas opciones. También puedes poner de qué color tú quieres la sombra o de qué colores tú quieres los highlights o los destellos en el video. Incluso tienes aquí una opción un poquito más pro para poder nivelar los colores de una manera muchísimo más pro para quienes sepan usar ese tipo de formato. Simplemente para terminar, le das al costejo. Y por último, puedes cambiar la calidad del video. Ya sea bajita, alta, como tú quieras. Simplemente le das al costejo para enviarla. Le das a las flechitas y listo. Se envían los dos videos y la persona lo va a ver consecutivamente, pero se van a enviar en dos archivos totalmente separados. Muy cool, ¿no? A mí, en verdad, me pareció súper interesante y te da una gran gama de posibilidades para los videos. ¿Tú puedes hacer un video de YouTube con eso, básicamente? ¿Qué tú crees? Dímelo en los comentarios si tú lo piensas así. El tercer truco es cómo cambiar el color de la interfaz de tu Telegram. Es muy cool y fácil. Simplemente le das a Serving. Le das a Appearance. Aquí vas a verificar un mini recuadro que te va a decir cómo se va a ver el chat. Simplemente eliges Night o Tinted Night y simplemente cambian los matices. Aquí va a aparecer una gran gama de colores para que tú utilices el que más te guste y de acuerdo a tu conveniencia. Luego, tú simplemente para poder hacer una customización o ponerla como más te guste, le das aquí a Rueda de Colores y aquí te da una gran amplitud de colores para que tú lo cambies como tú quieras. En Accent, aquí va a aparecer básicamente los botoncitos para que cambien de colores. Aquí puedes elegir también la intensidad de esa parte. Aquí también puedes elegir el Background. Puedes cambiar el color al que tú quieras. Y en Mensajes también puedes cambiar los colores que tú quieras correspondientes. Pueden cambiar también la intensidad de los mismos. Aquí tenemos un lector de código de colores para que tú específicamente elijas el color que tú quieras y simplemente esa opción es muy, muy, muy cool. Si deseas, ya simplemente le das a Set y listo. Se va a ver cómo tú lo has predeterminado y en verdad es muy, muy, pero muy cool. El cuatro truco consiste en cómo editar los textos aquí en Telegram. Digamos que quieres enviar un mensaje y quieres hacerlo en negrita. En WhatsApp tú lo hacías con uno, con un es asterisco, pero aquí se hacen con dos. Debes poner uno, dos, poner el asterisco y pegado a la palabra poner otra vez el doble asterisco. Le das a la flechita y se va a enviar en negrita. Si quieres hacerlo en cursiva, simplemente le das guión bajo, doble bense, uno, dos, escribe la palabra, guión bajo, uno, dos, y se va a enviar en cursiva. Aquí hay menos opciones que en WhatsApp porque en WhatsApp tú lo podías enviar tachado y subrayado y todo eso. Aquí no, esperemos que se actualice con el tiempo. El quinto truco y el no menos importante es cómo anclar una conversación para que no se mueva de tu parte superior de Telegram. Simplemente deslizas la conversación que tú quieres dejar presionada hacia la parte derecha de tu iPhone o de tu teléfono y simplemente le das ping. Automáticamente escribas o te vayan llegando los mensajes. Esa conversación se va a quedar ahí y simplemente vas a entrar y vas a seguir tratando como es de costumbre. El novio, la novia, esa conversación por ahí que tú tienes. Tú sabes. Ping. Y señores, estos fueron los cinco pins que de verdad son muy cool y espero que te den firma mucho. Dale like y apoya este canal con ese like para que llegue este video a muchísimas más personas. Y comenta si me faltó un truco, si te sabías alguno o simplemente comenta porque siempre me gusta recibir tu cariño por esa parte. Suscríbete porque tengo más contenido para ti. Y no es la Barbie. Tampoco va a partir de las dosas. Es José Miguel de su canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!